www.agnesisla.com www.agnesisla.com Aprendió también con unos franceses de trabajar en Montura. Ya después ya cuando se independizó, le enseñó a sus hijos cuando ya estaban más grandes. Es como un don que tenía él, tenía mi padre, sus hermanos. Y así fuimos aprendiendo nosotros también porque crecieron en el mismo ambiente. Mi papá no me dejaba estar en el taller porque no sé cómo lo tomaría él, machismo. Pero él sabía de que yo era capaz porque él me llevaba piezas de montura para yo coser y él después llegar y armar. Cuando yo me casé, ahí empecé ya a trabajar de frentón. Yo misma me hacía bolsos, carteras, esperaba que mis hijos durmieran y yo ahí empezaba a trabajar. Ahí me amanecía a dos o tres de la mañana. Fueron muchos años y yo estuve encerrada en el clóset, como se dice. Sin salir algo yo quería cuando iba al taller, cuando a mi hermano le hacían reportajes y todo eso. Y decía, yo quiero estar ahí. ¿Cuándo me va a tocar a mí? Después me fui a vivir cerca de la casa de mi hermano y ahí empecé con las polainas. Y ya después mi hermano se desligó de las polainas. Cuando iba un cliente al taller, vaya, habla con ella. Entonces quedaba sorprendido y para mí es la sonrisa de que le gustó. Yo rompí el esquema de una tradición de puro hombre. Siempre elijo el mejor material. Cuero engrasado es un engrase parejo, suave, no tieso ni suelto. Le sirve más fácil para trabajarlo, para coser. Ese es el secreto, así que yo lo he dicho siempre. Si lo llevo, más el otro que se lo voy a ocupar. ¿Sí o sí? ¿Pero serio? Sí. Yo he trabajado monturas que mi padre había hecho, que me han llegado para reparar. Es un orgullo para mí estar trabajando en algo que hizo mi papá. Y a la vez supiera él que yo esté trabajando en algo de él. Porque es un trabajo de emociones. Trabajar en este rubro de la artesanía me deja mucha satisfacción. Siempre pensando en mi familia y que la vara con ellos quedó muy alta y tengo que seguir dejando también la vara muy alta. Y sobre todo siendo mujer. La única mujer en la familia, que eso es lo que yo quería. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!